Pilar Barreiro y Agustín Guillén zanjan sus desavenencias en el despacho de la abogada del que fue la vicealcalde de Cartagena. Tras publicarse que Pilar Barreiro como imputada en el caso Novo Cartago dejó caer la responsabilidad de la modificación del plan general en el exconcejal de urbanismo Agustín Guillén ante el Tribunal Supremo, éste le pidió una rectificación en 24 horas porque en caso contrario aseguraba que aclararía esas palabras. El plazo de tiempo se acababa ayer y ayer también quedó zanjado el tema entre las dos partes. Pilar Barreiro y Agustín Guillén se reunían para aclarar las informaciones públicas. Lo hacían en el despacho de la abogada de Guillén que también está imputado en el caso Novo Cartago y en presencia de los letrados de ambos. Los dos repasaban el contenido de la declaración, las preguntas formuladas, el contexto en que se produjeron y las respuestas que figuran en la transcripción elaborada tras la comparecencia en el Supremo. Tras esa revisión en un comunicado emitido por el Partido Popular, aseguraban que quedan aclaradas las manifestaciones que constan en la declaración transcrita, no grabada, que condensa a una comparecencia de una hora de duración. En esa nota Pilar Barreiro y Agustín Guillén coinciden en reiterar el rigor legal del procedimiento administrativo, seguido por el Ayuntamiento en la tramitación del proyecto de Novo Cartago y su respaldo a los técnicos y responsables políticos que han intervenido.